Buenas tardes, adivinen qué estoy haciendo el día de hoy, yo sé que me van a amar, yo sé que me van a amar Grabando juevesitos, ya sé, he estado súper, súper perdidísima, pero les tengo una buena noticia He vuelto y traigo unas pilas de grabarles muchos, muchos juevesitos El día de hoy toca grabar, hoy es miércoles, sí, hoy es miércoles Y hoy nos toca grabarles un riquísimo video que ya les había tenido preparado desde hace mucho Nomás que no lo había podido subir Ya estoy casada, ya regresé a mi casita, no, a mi casita no, ya agradecé Aquí al depa, nos fuimos de luna de miel, Carlos y yo, regresamos, nos fuimos a San Miguel a una boda Y ahora sí ya estamos aquí para quedarnos, estoy ahorita sola, antes en mi casa siempre había gente Eso sí extraño, la verdad, y ahorita estoy como que sola, aquí, Carlos está trabajando Pero ahorita viene, viene a comer, les tengo que confesar algo Como he estado grabando video todo el día y he estado medio ocupada Carlos viene a comer a las dos, entonces yo creo que voy a ir por comida Ayer, ayer fui a comprar mi primer súper, quiero mostrarles por favor, la cuento No, no, no teníamos nada, 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 nada Y, ¿dónde quedó el recibo? Mi hermana me dijo, guarda tu recibo, es tu primer súper Y yo, ok, pero bueno, como que no tenía pensado guardar el primer recibo del primer súper Pero Paola me dijo, ahí nomás de recuerdo Entonces fui con Paola y con Mateo y con Emilia a... Uy, mira, estoy toda manchada de lipstick Fui por mi primer súper Y, ay, no, 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 no saben, súper chistoso Vean todo lo que compré Y, obviamente, yo dije, ay, pues ya mañana empiezo a hacerle comida a Carlos Ya para comer aquí en la casa Pero ya Carlos viene ahorita en un ratito y como me la he pasado grabándoles video Pues no, no alcanzé a hacer comida Ya no alcanzé a hacer comida, entonces voy a hacer trampita Y voy a ir al Melt El Melt me encanta, es como un lugar de sándwiches y ensaladas Entonces voy a comprarle un sándwich y ensalada para comer aquí con Carlos Y a ver si se da cuenta Se lo voy a poner en un plato, a ver si se da cuenta que lo compré Obviamente se va a dar cuenta, ¿no? Porque a él también le encanta el Melt Oigan, luego les doy un tour bien, bien por el departamento Está medio, o sea, sí tenemos como que muebles Pero igual está como pelón O sea, no tenemos cuadros y fotos Y lo quiero como que decorar Pero les quiero mostrar Bueno, aquí afuera sí tengo cosas, vean Es como para que llegue la gente y se siente Esta plantita me la dio la tía Alicia ayer que vino Vean, está súper bonita Y me encanta porque como que no la tienes que estar regando mucho tiempo Pero quiero que vean mi vista ¿A poco no está padrísima? Me encantó, es mi parte favorita Lo que es esto y el cuarto donde les grabo videos Es como son mis partes favoritas Vean el cochinero, tengo que arreglar ahorita Limpiar Ah, ¿por qué no les he platicado? Al ratito van a venir mis amigas por unos vinitos Fue algo así de último momento Van a venir para platicar, para conocer el Depa Vean, Carlos y yo ya estamos bien preparados para las visitas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho vino Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy Voy a terminar de grabar, voy a terminar Bueno, ya grabé, me falta nada más la introducción en inglés Entonces vamos a terminar de hacer esa intro Vamos a ir por comida Voy a llegar a editar Voy a limpiar la casa Porque van a venir mis amigas al ratito Y eso es lo que vamos a hacer Oigan, tengo pendientísimos muchos, muchos vlogs El de mi honeymoon, el de la boda Ah, por cierto, hablando de bodas Quiero decirles algo Ay, qué miedo, se cerró la puerta Horrible Quiero decirles algo Yo no grabé vlog el de mi boda O sea, fueron unas personas que se dedican a hacer videos Entonces, ellos fueron los que me grabaron el video de mi boda Toma un video muy bonito Pero están muy, muy ocupados y tienen muchas bodas O sea, al fin de semana tienen como dos bodas casi siempre Mínimo Entonces, antes de mi boda Pues ellos tuvieron más bodas Entonces, ellos apenas están editando Pues meses antes de mi boda Entonces, quiero que sean súper pacientes Porque mi video de la boda me lo han pedido mucho Y en verdad que yo también ya lo quiero ver Ni siquiera yo sé cuándo me lo van a entregar Entonces, entre más me dicen Yo también digo, ay, ya lo quiero ver Pero igual no, o sea, no sé pues O sea, estas personas están muy ocupadas Porque la verdad, sí, sí hacen bien su trabajo Va a estar muy, muy padre el video Pero igual no sé cuándo me lo tengan Entonces, porfis, ténganme mucha paciencia El que sí les voy a tratar de editar es el de Luna de Miel No sé cómo Porque estuve, estuve extraño Porque estuve grabando O sea, aproveché al 100 Muchas personas me dijeron Carla, ¿cómo te haces de tu Luna de Miel? Y vas a estar grabando, blogueando Que disfruta Y en verdad que Carla y yo O sea, pregúntale a Carla Disfrutamos muchísimo Yo les estuve grabando mucho En parte sí blogueaba Y en otras partes no Entonces no sé cómo lo voy a editar Capaz si se los narre Capaz si... No sé cómo lo voy a hacer Pero igual grabé muchísimo, muchísimo En Grecia, en Italia Entonces no sé cómo lo voy a hacer Porque es mucho Y digo, ay, tengo que editar ese video Y no más Me acuerdo y como es tanto Que digo, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tardar horas y días Editando esos videos Yo creo que lo voy a hacer en dos partes Pero igual, ajá Entonces también tengo pendiente El de San Miguel de la O De mi amiga Que estuvo padrísima Estuvo muy, muy divertida Y tengo pendiente ese video Entonces van a tener Muchos, muchos vlogs Pero déjenme Déjenme Edito Y así Ténganme paciencia Ya fui por la comidita Siempre que llego a la casa O al departamento Siempre me da por abrir Esa puerta Porque así corre el aire Súper, súper deli Ya fui por la comidita de Carlos Lo voy a poner todo Es que es la primera vez Siempre como acabamos de regresar del viaje Es la primera vez que Ayer estuve trabajando Y él fue por comida Entonces es la primera vez que viene a la casa Entonces yo le dije Tú vas a hacer de comer bien rico Y así Y él piensa que le hice de comer muy delicioso No sabe ni qué Le dije, es una sorpresa Y sí tenía planeado hacerle comida Pero Ya con lo del video Y así Tuve que ir por comida Entonces lo voy a poner todo en un platito A ver si se da cuenta Obviamente se va a dar cuenta Va a ver todo perfecto y bonito Y ya conoce los sándwiches Y toda la comida del Melt Entonces Obviamente se va a dar cuenta Que no le cociné Pero ya mañana le cocinamos Te va a gustar La primera comida que te hice ¿Cómo que se te antoja? Eh, pollo de ensalada ¿Sí? Ah, entonces lo latiné Ve más lo que te dice Una ensaladita Unos sándwiches Y un agua De piña con mango Te lo compraste En el restaurante Me cachaste La verdad La verdad Sí Fiel Melt Sí, verdad Se ve Da la cinta Ey, pero también La presentación cuenta Lo saqué Lo puse en platito Te lo serví Y todo Yummy Y eso que se te antoja De ensalada y pollo La tiné Vean nomás Este sándwich Uno es de jamón Y el otro es de pollo Pero como en tiritas Parece jamón Hay pastita fría Y ensalada Y esta agua Es de Está rica Ya bruce el agua Es de mango Con piña No tenemos todavía Los apetitos Ni mantel Ni nada Pero pues tenemos Donde comer Y tenemos comida Gracias a Dios Está delicioso todo Y el agua Ni se diga Riquísima De nada Qué bueno que te gustó El sándwich Que tanto me costó hacerte Yo se fue el tití Se regresó a trabajar Vean nomás Todo el cochinero que tengo Porque ahorita Me arreglé Antes de grabarles Entonces tengo Un cochinero Y pues yo Voy a seguir trabajando Ahora me falta Hacer la introducción En inglés Este No me voy a dar Una manita de gato Porque tenía la boca morada Y por la comida Y por el lava de dente Se me despintó Entonces no me vas a pintar ¡Woohoo! Ya terminé De grabar Mi video Pero ahora sí Viene la parte interesante Y la Donde yo más Me tardo Que es la editada Lo tengo que editar En español Y en inglés Hoy es miércoles Espero subirlo Lo voy a subir A las 12 A las 12 Para que vean Que soy bien puntual El jueves A las 12 Este video No sé cuando lo voy a subir Yo creo que el fin de semana Pero igual Voy a tratar de ser muy puntual Y terminarlo De editar Para que lo puedan ver Bueno, este es el video Que les estoy editando Es el de Uff Una michelada Y el pico de gallo Que está buenísimo Neta Está muy 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 rico Y pues bueno Yo creo que aquí voy a durar un ratillo Ahorita nos vemos Es un pre-open house De las esponjas De las esponjas Salud Bienvenidas Cuando quieran aquí Salud Blog Mariana ¿Eh? Está haciendo un blog Hello ¿Sí? ¿Viste el Acapulco? Para tus fans La Mariana Que tiene fans Para las niñas De lona ¿De dónde eres chistito? Ah, Pablo ¿De dónde eres? Y luego me asenta Dinos de dónde eres, Pablo De La Rioja De La Rioja Tío De aquí De aquí Para YouTube Como en San Miguel Eeeeeeet Eeeeeeet Es Pablo Y Carlos está bien solito Hasta allí De aquí Tío Igual